La pregunta correspondiente de los proyectos de impacto que usted menciona, debemos hacer conocer, ya entra en licitación con respecto a la construcción o, perdón, ampliación también del hospital de segundo nivel, San Joque. También va a entrar ya con respecto al tema de ampliación, perdón, construcción nueva del Centro de Salud Integral Potosí, que está ubicado en Plaza Avaro. Ya concluimos en este mes hasta mediados de agosto. Ya vamos a tener seguramente el informe todo en su totalidad para poder ya licitar, colgar a SICOES. Con respecto al tema de construcción también que vamos a tener, hemos dicho siempre, el préstamo de este recurso de los 127 millones consiste en todo esto, tanto de ampliar el hospital de San Roque, la nueva construcción del Centro de Salud de Integral Potosí y tanto también la construcción del palimento rígido en la avenida Antofagasta, avenida universitaria, con viaductos y con pasos desnivel. Entonces, esto va a tener bastante un impacto, vamos a mejorar nuestro municipio, estamos encaminando en esto. Entonces, este proyecto también, el tema del asfalto rígido, ya va a salir hasta el mes de agosto y esperemos que en el mes de agosto podamos colgar a SICOES y de esa manera vamos a mejorar nuestro municipio. Hoy se inicia con una obra que es una calle fundamental como la calle Bustillos. Hoy día vamos a dar el inicio correspondiente con el tema de asfalto flexible, es un compromiso también que hemos tenido para poder mejorar también nuestras arterias de la ciudad, es la calle Bustillos, tenemos un centro de salud San Roque, perdón, un hospital de segundo nivel San Roque y realmente no son las condiciones correspondientes a esta calle, por ello hemos puesto la mirada y ya se tiene, hoy estamos dando inicio a partir de las 10 de la mañana ya con la imprimación.